La gloria de Dios Y canta y sacada Me cae en sus brazos Alienta mis pasos Me llena de más Y miente Sabe a jugar Cuando me viene a ver Y me deja cantar La gloria de Dios Vendré El descanso Para mis pies Con su mano Mi vida Desaparecerá Y descansaré La gloria de Dios Vendrá Bendición Y abundante Para mí Para mí La gloria de Dios La gloria de Dios La gloria de Dios La gloria de Dios Maneja mi vida Con su vida Con su vida Que puso en mi alma Me lleva hasta él La gloria de Dios La gloria de Dios Y grande y sacada Me cae en sus brazos Alienta mis pasos Me llena de paz Así me llena de paz Y en su vida Y me sacada De la gloria de Dios Maneja mi vida Y grande y sacada ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!